Enorme, así es. Hace tiempo que nos venimos preparando con los compañeros de Tres Banderas. Se dio la oportunidad y acá estamos. Bueno, cuéntanos un poco su experiencia política, qué edad tiene. Bueno, empezamos por la... eso no se pregunto igual, pero bueno, 26 años. No, pero para marcar que junto con Gisela Agostinelli son las concejales más jóvenes que hay en este recinto. Que también indica un cambio de época, porque las mujeres hoy son muy numerosas dentro del Consejero de Tres Banderas. Totalmente, sí. Bueno, tengo 26 años, arranqué a militar a los 19, 20 años en la Universidad Nacional de Moreno, que es hija de un proyecto nacional y popular que yo defiendo. Y bueno, 6 años y acá estamos, ¿no? ¿Qué comisiones va a integrar? ¿Cuál es la idea de trabajo que tiene? En todas, en todas las comisiones. La de Género, Hacienda, Presupuesto, voy a estar en todas, sí, por lo que me enteré. Ideas, tenemos un montón, ya venimos trabajando con los compañeros e incluso con compañeros de otras agrupaciones y otros distritos. Venimos trabajando buenas ideas para el año que viene. Bueno, la vemos con el pañuelo verde en la muñeca derecha. Hoy se aprobó la adhesión al protocolo, digo, una fuerte señal política. Sí, exactamente, sí, muy contentos. Acá está, a todos lados y la verdad que siempre defendiendo la lucha de las mujeres, de la ley del aborto legal seguro y gratuito. Bueno, ¿qué tan importante, vuelvo a reiterar, este protocolo que aprobaron al día de hoy? Como señal política, digo. No, sí, sí, es muy importante. Sí, sí, totalmente. Sobre todo para las mujeres, las más vulnerables, las de los barrios. Bueno, ya comienzan las funciones, me imagino que debe estar ansiosa. Sí, sí, muy ansiosa, demasiado. Es más, antes quiero aprovechar para agradecer y saludar a todos los compañeros que me tuvieron acompañando hoy. Compañeros de distintas agrupaciones, amigas, compañeros de Tres Banderas, incluso Cecilia Arguella, que es concejala del Distrito de Merlo y secretaria de la Mujer del PJ. Así que también me vinieron a bancar las chicas de Empoderadas. Y nada, les quiero mandar un beso grande y no olvidarme de ellas.